Muy bienvenidos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a Lomata Cultural por esta invitación, a ustedes por estar presentes aquí también, en este ciclo tan interesante y tan distinto que hemos desarrollado en el que los crímenes con historia de alguna manera cuentan también algo de la identidad de cada nación en la cual estos se desarrollan. En esta oportunidad vamos a hablar de Benazir Bhutto, un personaje que es parte clave de la dinastía política de Pakistán. Es Pakistán lo que nos convoca el día de hoy. Una nación llena de enigmas, una nación muy compleja, de formación muy nueva. Es un país que tiene apenas 75 años. Es una nación que sin embargo tiene una historia milenaria. Es una civilización que se va desarrollando y que se va formando en torno a un río que seguro han escuchado múltiples veces. El río Indo, el río Indo está en Pakistán. Así de importante y milenaria es la historia de la nación que venimos a recorrer el día de hoy. Así de trascendente también y así de compleja, porque que el río Indo ya no esté en la India, claramente nos indica que estamos hablando de una historia que recorrió milenarios siglos de muchas dificultades. Una cultura que se fue desarrollando y se fue desenvolviendo ya en el 3000 antes de Cristo. Que lograron en torno a algunas localidades del río Indo, como Mojén Jodaro, como Arapa, desarrollar una civilización que imagínense que tenía hasta alcantarillado subterráneo. Tenía sistema de recogida de basuras. Tenía una cantidad de avances hace 5000 años atrás que casi ningún otro pueblo en el mundo pudiera contar. El problema de aquello es que era un río tan atractivo y tan desarrollado que muchos quisieron apoderárselo. Y de eso trató esta tan compleja historia del río. De eso trató esta tan compleja historia de la civilización del Indo, que fue desarrollándose en muy pocas oportunidades de manera independiente. Prácticamente siempre estuvo en manos de otros. Y eso indicó que al final toda la historia regional termina entendiéndose desde otras identidades culturales, desde otros invasores. Y ya no con esa lógica original y desenvuelta en 5000 años antes, donde efectivamente habían logrado una gran civilización. Eso quedó atrás. Eso sucumbió. No pudo seguir evolucionando. Y fue entonces como el territorio fue quedando en manos extranjeras, sobre todo en una región en la que ya al final, en el siglo XIX, milenios después, la estábamos llamando el subcontinente indio. Era un territorio tan grande, donde el río ya era solo una pequeña porción de los intereses territoriales que ahí había. Y el subcontinente indio finalmente terminaba siendo de interés de las potencias de la época. Yo creo que lo saben, pero la gran potencia del siglo XIX era sin duda alguna el Imperio Británico. El gran período victoriano, ¿recuerdan? La gran reina Victoria. La que consigue consolidar el desarrollo británico al punto de convertirlo en líder mundial. Ustedes saben que nunca en la historia el mundo había tenido un líder. Nunca antes se nos había ocurrido pensar que pudiera desarrollarse un liderazgo único. Hoy día que lo diga es un poco de perogrullo porque ya estamos bien acostumbrados a que alguien intente ser el mandamás de todos nosotros. Pero hasta el siglo XIX nadie lo había hecho. Y la Gran Bretaña Británica, el Reino Unido Británico de la Reina Victoria efectivamente lo logra. Lo concilia, bueno, a propósito de muchas circunstancias que se logran, partiendo por el hecho de que fue ahí en Reino Unido donde comenzó a desarrollarse la revolución industrial. Y eso trajo un enorme cambio porque trajo crecimiento económico. Tampoco nunca antes habíamos tenido crecimiento económico en el mundo. Antes basábamos la economía en la agricultura, era una agricultura de subsistencia y sin embargo la industria nos trajo otro foco, nos trajo otra mirada, trajo riquezas, más rápido además porque no había que esperar los procesos de las siembras y las cosechas. Entonces basado en aquello efectivamente el Reino Unido comienza a enriquecerse. Y si se empieza a enriquecer, empieza a empoderarse. Y si se empieza a empoderar, se termina convirtiendo en un líder militar y finalmente en un líder mundial. Ese reino británico poderosísimo entonces comienza en esa búsqueda de colonias, de influencia, primero comercial, pero finalmente política. Y obviamente el subcontinente indio estaba ahí en la mira, obviamente había intereses. El río Indo obviamente demostraba un lugar estratégico sumamente importante. Y eso hace que se aprovechen las circunstancias de debilitamiento de la región india para que los británicos comenzaran a penetrar. Ya lo habían hecho comercialmente siglos antes. Ya a finales del siglo XVI, en el siglo XVII, había oficinas comerciales británicas, también francesas, que tenían puestos sus intereses en el Lejano Oriente. Recuerden que hasta fuimos descubiertos aquí en América en la busca de esas rutas comerciales a la India. Así que el interés por la región era histórico. Y Europa los tenía en la mira hacía mucho tiempo. Así que ya desde el punto de vista comercial, la presencia europea era bien clara. Pero en el siglo XIX, con este Reino Unido poderosísimo y bien interesado comercialmente en la región, aprovecharon circunstancias políticas de debilitamiento en la zona para tomarse el control. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, efectivamente los británicos van a transformar el subcontinente indio en su propia colonia. Otra vez pierden su identidad. Habían intentado durante tres siglos desarrollar su propio gobierno a través de una dinastía llamada Mogol, donde de alguna manera la identidad local había sido rescatada. Pero todo llega a su fin. Cuando en 1868, tras la revuelta de los cipayos, los cipayos son los soldados del ejército de la época, terminan rebelándose contra su autoridad, en un acto bien anecdótico, pero muy simbólico. Resulta que los cipayos, los soldados, en ese momento, están muy inquietos. Es verdad que el gobierno central de la dinastía Mogol estaba muy débil. Y basado en aquello, entonces, los soldados empiezan a sublevarse con argumentos realmente anecdóticos. Pero que sirven para explicar lo que aquí pasaba. Había dos grandes identidades religiosas en este subcontinente. Uno era el hinduismo, podrán comprender que es una estructura religiosa que se forjó justamente en esta zona, dos mil años antes, que había estado resumiendo todas las características y tradiciones que milenariamente la India había tenido desde el punto de vista religioso. Y ahí el hinduismo terminó siendo una especie como de resumen que convoca a una gran mayoría de la población local. Pero a la medida que los siglos fueron pasando, a algunos de esos múltiples invasores de los que les mencioné, fue finalmente el mundo del Islam. Entonces vienen a convivir, ya a estas alturas en el siglo XIX, fuertemente el hinduismo y el Islam. Tenemos dos comunidades muy grandes. La hindú sin duda mayor, pero de todas maneras el Islam está muy presente, muy fuerte. Y aquí viene la anécdota. Los soldados del ejército se rebelan contra la autoridad. Lo que termina siendo una revuelta y el fin del gobierno local. ¿Por qué se rebelan? Porque les llega grasa animal para lubricar sus armas. Y resulta que la grasa no venía rotulada de qué animal venía. Así de sencillo, es bien anecdótico. Entonces los soldados, los sipayos, que eran hindúes, se niegan a utilizarla. ¿Por qué? Porque no vaya a ser cosa que la grasa era de vaca. Ustedes saben que la veneran, hay un respeto importante por las vacas del hinduismo, así que no, se niega. Bueno, y el resto de los soldados, el resto de los sipayos, era musulmán, seguía el Islam. No vaya a ser cosa de que la grasa era quizá de cerdo, animal prohibido. Entonces se niegan. Es anecdótico. La verdad es que puntualmente no tendría ningún peso. Pero, ¿qué manifiesta esto? Primero, que hay una rebelión, que la autoridad central local ya no se la puede. Que va a ser aprovechado por el imperio británico, claramente. Pero además, que hay dos comunidades religiosas que tienen mucho peso. Aquí empieza a haber una distinción y finalmente una rebelión, que va a transformarnos este imperio en una muy poderosa estructura colonial. A esas alturas, la reina Victoria tenía el imperio casi más grande de la historia. Había logrado consolidar 34 millones de kilómetros cuadrados bajo su mando. Y en términos históricos, esto también es una anécdota muy absurda, pero a lo mejor en alguna pregunta de trivia les sale por ahí. En términos históricos, el imperio más grande ha sido el imperio Gengis Khan, los mongoles, con 35 millones de kilómetros cuadrados. O sea, la reina Victoria estuvo ahí, a un segundo. Tenían un imperio poderosísimo. Y nuestro subcontinente indio, ahí, integrado en ese contexto. Ahora, claro, desde la perspectiva del dominio británico sobre el subcontinente, mientras impusieran el control de la corona inglesa, no había problema. Pero obviamente la población local no iba a aceptar de tan buena manera que después de tanto tiempo que algo de control local habían tenido, vinieran extranjeros a imponer su propia estructura. Entonces, muy rápidamente, va a venir el intento independentista. No van a aceptar, por más que el imperio británico sea la gran potencia de la época, no lo van a aceptar. Y eso va a indicar que al interior de este gran subcontinente surgirán movimientos políticos, claramente, en búsqueda de esa independencia. Y rápidamente, no tengo ni qué explicarlo, habrá, se lo podrán imaginar, movimientos políticos hindúes y en paralelo habrá movimientos políticos musulmanes. Eso es lo que va a pasar. Que la población se va a empezar a identificar con su identidad religiosa. Que al final del día el proyecto independentista va a estar liderado por las mayorías religiosas. Que no es algo que uno en general vea en los procesos independentistas en ninguna parte del mundo. En general, los procesos independentistas son ideologías políticas que van bajando por la idea de los nacionalismos, de sacar a la potencia extranjera y de buscar finalmente su propia identidad. En este caso, la identidad no era la de ser indio. Y lo digo con mucho respeto, ser indio es pertenecer al subcontinente indio. En ese contexto, para ellos lo importante era ser hindú, que es distinto a ser indio, supongo que lo entienden. O lo mismo, para ellos lo importante era ser musulmán, que era distinto a ser indio. Entonces empiezan a forjarse estas identidades. Y ahí sale, por ejemplo, el gran líder del independentismo hindú, Neru. Una figura que terminará en un protagonismo esencial. Sin embargo, el liderazgo del independentismo musulmán no es Neru, es Hina, Al-Hina. Y en él es el que nos tenemos que concentrar. Porque al final del día, ¿de quién vinimos a hablar nosotros? Es de ese grupo musulmán. Es de aquel sector que apela al independentismo desde la liga musulmana, liderada por Al-Hina. Y ahí veremos entonces cómo la lucha independentista, desde finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, va a estar marcada por estos dos liderazgos fundamentales, Neru y Hina, y no puedo no mencionar, sobre todo en este ciclo, Gandhi. Obviamente. No nos vamos a concentrar en Gandhi porque estoy seguro que ya vieron esa conferencia, ya vinieron, pero en un contexto en el cual Gandhi proponía una independencia que no pasaba por hinduismos ni por Islam. lo que Gandhi quería era la independencia de los indios, sin distinción religiosa. Y esa fue la causa que luchó. Y esa fue la causa, quizá, que lo llevó a ser parte de los crímenes de la historia. Pero eso lo dejamos para la conferencia que ya vieron. En un contexto en el que entonces nosotros seguimos entendiendo que estas negociaciones fueron marcadas por Neru y Hina, por el liderazgo hindú separado del liderazgo musulmán. Por tanto, las negociaciones, como esta mesa de negociaciones que estamos viendo ahí, que hicieron con los británicos para conciliar su independencia, ¿recuerdan el último virrey británico de la India? Mumbatn. Famoso Lord Lewis Mumbatn. Bueno, esas negociaciones, ya lo ven ahí en esa fotografía, no estaba Gandhi sentado. Él no fue parte de esa decisión final. Los británicos aceptan irse y ponen fecha, agosto de 1947. Pero, ¿quién va a tomar entonces la aposta? ¿Quién va a asumir el nuevo liderazgo? Y ahí la decisión pasará por los intereses de Neru y de Hina. Cada uno de ellos va a querer, por supuesto, ser representado, ser reconocido. Cada uno va a querer que seguramente quedarse gobernando. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que si bien se pone fecha para el retiro, 15 de agosto de 1947, los británicos se van, pero ni Neru ni Hina pierden. Ambos sienten la victoria. ¿Por qué? Porque ambos se quedan gobernando. ¿Cómo? Dos a la vez, ¿no? Se separaron. Dos naciones distintas. La solución final para la independencia fue que se establecería un país hindú, la India, y otro país musulmán, Pakistán. Aquí llegamos a nuestro Pakistán. Aquí se forja nuestro Pakistán. Aquí aparece en el mapa por primera vez Pakistán, hace apenas 75 años atrás. Es un dibujo en el mapa que viene como resultado de negociaciones sumamente humanas. Esto no tiene que ver con la tradición cultural, con la historia que se fue desenvolviendo, con quienes dominaron y conquistaron. Esto tiene que ver con intereses políticos de movimientos religiosos que forjaron las negociaciones de la independencia del subcontinente. Y eso terminó en una solución en la cual habría dos naciones distintas. El subcontinente tuvo que elegir. Cada provincia, cada región, según la mayoría poblacional que tuviera, definiría si sería parte del uno o del otro. Complejo. Difícil. Las poblaciones musulmanas e hindúes lo pasaron bastante mal porque muchas de ellas quedaron en el país equivocado. Se pudieron imaginar, ¿no? Y bajo esa lógica, entonces, conformar las dos naciones fue muy dramático al punto de que el río Indo ya no quedó en la India. Justamente aquellas provincias donde había mayoría musulmana eran aquellas que estaban sobre el río Indo y aquellas de mayoría musulmana no querían ser parte de la India hindú. Formaron entonces el Pakistán musulmán. Esa es la razón por la cual el río Indo ya no está en la India. Y nos aparecen entonces estas dos naciones. Tan dramática decisión que a la hora de cada provincia decidir a quién pertenecería, tampoco hubo una unión territorial. Claro, había provincias con mayorías, por ejemplo, musulmanas, que quedaban al este y otras que quedaban en el oeste. Entonces terminaron forjando, claro, Pakistán, pero separado territorialmente, sin unión. Ustedes saben lo difícil que es administrar territorios que no tienen la conexión territorial, prácticamente imposible. Entonces quedaron además dos pakistanes, uno occidental y uno oriental. Y en este mapa se puede observar con bastante claridad. la India hindú en celeste al centro, ella afortunadamente quedó con una unión territorial, pero los pakistanes quedaron divididos en dos, se fijan en verde. Un Pakistán occidental y otro más pequeñito oriental. Porque cada provincia elegía, cada provincia definía según su mayoría poblacional. Y desde esa perspectiva, claro, al final del día se terminan constituyendo estas uniones territoriales, muy complejas. Pero bueno, así nació. Y así queda Nehru gobernando la India hindú y China, todo lo que quería, gobernando el Pakistán musulmán. Y de hecho, aunque no es materia de la clase del día de hoy, pero no puedo no mencionarlo, una de esas provincias todavía no puede decidir. Todavía, han pasado 75 años y todavía no logra decidirlo. Me refiero a Cachemira, la que está en este mapa marcada en rojo. Cachemira, como toda otra provincia, en el año 47, escogió. Su población era mayoritariamente musulmana. Así que si imaginarán que su elección fue Pakistán. El problema es que el gobernador en ese minuto en Cachemira no era musulmán, era hindú. Desde entonces, ya hasta hoy día, por supuesto el gobernador ya no existe, pero desde entonces ya hasta hoy día, la India y Pakistán se disputan a Cachemira. Al punto que se han convertido en una de las poquísimas naciones nucleares del mundo. En el mundo me sobran los dedos de las manos para decirle la cantidad de países que tienen armas nucleares. Porque teóricamente, oficialmente, son cinco. Y por ahí creemos que hay cuatro más. Todo lo que hay, en teoría, en armas. Y la India y Pakistán son dos de ellos. Con lo compleja de estas historias, con lo nuevo de estos países, con las dificultades económicas que ni siquiera empezaba a mencionar. Son dos grandes potencias nucleares a propósito de esta Cachemira. A propósito de lo dificilísimo que fue para ellos finalmente conformar su independencia. Así que esta es la larguísima introducción para entender quién es Pakistán. Para entender que su nacimiento ya es muy complejo. Y por tanto, al día de hoy, siguen desarrollándose dichas complejidades. Para ellos no ha sido sencillo consolidarse. Para ninguna nación recién independizada es fácil lograr asentarse. Todas las naciones a la hora de independizarnos necesitamos un siglo, quizá más, para poder establecernos, para poder escoger sistemas de gobierno que nos ajusten, para poder dar estabilidad política que finalmente permita crecimiento económico, para consolidar fronteras, para asegurar población, identidad, normativas, leyes. Y con ello entonces vamos recién estando a andar naciones. Esto es como los niños que comienzan a gatear para ya luego empezar a levantarse y a caminar. En eso está Pakistán. Si son 75 años. Nosotros ya vamos en el bicentenario, imagínense. Tres veces el tiempo que tienen ellos. Entonces, basado en aquello, podemos empezar a comprender ver las complejidades que significaron forjar estas dos naciones. ¿Cómo dicha población que tradicionalmente había vivido en una región pasó a entenderse como parte de una nación hindú o como parte de una nación musulmán? Como les decía hace un rato atrás, efectivamente hubo población que quedó en el país equivocado, en el que la identidad religiosa no respondía a la identidad política. En el caso de la India, se establecieron como un estado federal secular. Esto significa que la religión no gobierna. Hay libertad religiosa, que uno puede profesar la religión que quiere, pero que se gobierna desde la lógica política. Entonces, a lo mejor, dicha libertad religiosa podía permitir mayor opción a quedarse en dicha nación aunque no se profesara la religión mayoritaria. Pero en el caso de Pakistán se hacía mucho más complejo porque ellos establecieron un estado confesional. Ellos finalmente constituyeron lo que llamamos hoy día una república islámica. Lo que significa que el islam gobierna, o al menos eso intenta. Donde las leyes, las normativas, las reglas están escritas en base a la sharía, que es la ley islámica. Por lo tanto, que no profesa esa religión, no le encuentra ningún sentido a esa estructura política. Y desde esa perspectiva entonces vinieron la migración, como vemos en esa fotografía, de población numerosa, 10, 12, 14 millones de personas que se mueven de un lugar a otro, dejando atrás sus tierras familiares, sus riquezas, sus tradiciones, sus costumbres, sus muertos, para trasladarse a las nuevas naciones que se han forjado. Las hambrunas que ahí se vivieron, las pugnas que ahí se vivieron, la lucha entre la población, la lucha por las tierras, el abandono de las riquezas. Eso era justo lo que Gandhi quería evitar. Era justo lo que Gandhi entendía que significaría una independencia de este tipo. pero finalmente se termina concretando esta independencia, generando la complejidad del nacimiento de este Pakistán musulmán que nos convoca al día de hoy. Muy pobre, viviendo básicamente de la agricultura, es decir, de lo esencial, de lo más primitivo, donde además las tierras cultivables eran muy pocas, tenía lindo, gran beneficio, pero nada más. Y además, en un estado de abandono donde prácticamente no había infraestructura, muy poquitos sistemas de regadío, muy poca logística para poder desarrollar el alimento, nada de industria, ni pensar en la posibilidad de transformarse en una nación industrial. Entonces, ¿cómo sobrevivía una nación que recién comenzaba con una estructura política nueva, con un Alijina que había conseguido su objetivo pero que nunca había gobernado tampoco? Y una población que recién comenzaba a ajustarse en el intento de elegir pertenecer a esta nación. Sin hablar del pendiente de Cachemira que sigue hasta el día de hoy. Entonces, el surgimiento de esto va a ser muy complejo. Ajustar los modelos. ¿Qué tipo de gobierno va a ser? Al menos ya saben que no va a hacer una monarquía porque Alijina noble no era. Así que, él quiere convertirse en una autoridad política así que república, ok, pero ¿cómo? Islámica, ok, la Sharia. Traigamos el Islam a desarrollar las estructuras políticas de esta nación. República Islámica significa, solo hay tres repúblicas islámicas en este momento en el mundo, Irán, Mauritania y Pakistán. República Islámica significa que se gobierna, se supone, al estilo de Mahoma, del profeta, del origen. De hecho, ninguna de las tres lo cumple, pero lo intentan o al menos buscan aquello. Y en eso entonces significa que la sociedad completa está marcada por una política religiosa. Donde, por ejemplo, se establecerá que las mujeres que hasta ese minuto ocupaban cargos públicos ya no van a poder hacerlo. Donde se establece, por ejemplo, que hombres que ocupaban cargos públicos pero que no eran musulmanes ya no van a poder hacerlo. Donde entonces el Islam comienza a adquirir un protagonismo político que nunca antes había tenido si piensan que habían pasado todo ese tiempo bajo la autoría británica. Entonces, con aquello, ajustar el nuevo Pakistán a finales de los 40 y a inicios de los 50 fue muy difícil. Y de hecho, quizá me atrevería a decir, sigue siendo muy difícil. No ha pasado tanto tiempo como para poder consolidar estructuras políticas lo suficientemente lo suficientemente estables. Lo que ha mostrado en Pakistán como en muchos otros ejemplos de países recién independizados, múltiples golpes de Estado. Lo que ha mostrado, por ejemplo, intervencionismo militar. Lo que ha indicado intentos democráticos sin duda alguna con períodos políticos que no logran llegar a su fin. Esa es la historia de Pakistán. Eso es lo que Pakistán tiene para relatarnos a la natalidad de hoy. Acaba de caer recién, bueno, acaba, digo yo, hace un año. El primer ministro por la inestabilidad que le impidió seguir continuando con su gobernabilidad. Casi ningún mandatario en Pakistán ha logrado completar su gobierno. Pakistán se está ajustando todavía. El sistema político sigue siendo muy complejo. Al menos se determinó y se estableció ya en 1956 que esto sería una república islámica. Eso ya queda definido y de hecho se mantiene hasta el día de hoy. O sea, hay un amparo en el que teóricamente se maneja la gobernabilidad de Pakistán desde 1956 y hasta el día de hoy. Sin embargo, son tantos los golpes de Estado y tantos los quiebres políticos que al final del día ni siquiera eso puede verse como un elemento común en estos últimos años. Seguiremos viendo, después de establecida la idea de la república islámica, seguiremos viendo golpes de Estado, principalmente militares. Seguiremos viendo intentos democráticos donde las autoridades elegidas finalmente no logren completar porque son destituidas. Reitero, acaba de pasar el año pasado, o sea, sigue pasando. Sigue siendo entonces una nación muy compleja que no logra estructurar la estabilidad suficiente para despegar. y ni siquiera he mencionado que recuerden que habían quedado dos pakistanes. ¿Cómo es administrar territorios que tienen casi dos mil kilómetros de distancia uno con el otro? Es prácticamente imposible. De hecho, el pequeñito, el Pakistán Oriental, se sintió completamente abandonado. Sentía que la autoridad central, la de Pakistán Occidental, donde está el río Indo, estaba preocupado de ese territorio y nada más. Preocupado del asunto Cachemira y nada más. Preocupado de la rivalidad con la India y nada más. Y que ellos al fondo del mapa ya ni nadie los miraba. Eso sentía el Pakistán Oriental. Además, si bien eran mayoría musulmana, hay que entender que toda esta región, el subcontinente completo, es muy tribal. Tiene muchos grupos étnicos, distintos unos de otros. Entonces, sentirse nacional no es tan sencillo. No es que todos sean de la misma raza, todos hablan la misma lengua y todos se vean exactamente igual físicamente. Cada tribu tiene su propia identidad. Entonces, ¿cómo hacemos sentir a ese grupo que son nacionales? ¿Cómo hacemos sentir que ahí hay una autoridad central que los representa a todos? Creo que todos ya no lo logran hacer sentir. Esas son las complejidades de esta región. Que no es una población heterogénea, que son muy distintos unos de otros. Por ejemplo, ya que hablamos de tribus, este Pakistán oriental, el chiquito, el que se sentía abandonado, tenía una población particularmente, musulmana sí, pero particularmente bengalí. Y estos bengalíes, musulmanes, abandonados, sentían ellos, empiezan a revelarse a la autoridad central que estaba al otro lado, 2.000 kilómetros al otro lado, preocupados de otras cosas. Dicen que la India los ayudó a azuzar la rebelión. Podrán imaginarse que la India le acomoda un Pakistán inestable, obviamente. Y se rebelaron. Y finalmente, después de unas luchas bastante cruentas, se independizaron. así que ya no existe el Pakistán oriental. Más enredos para nuestra clase el día de hoy. Lo que existe ahí hoy día es Bangladesh. Entonces, esto se va subseparando, subdividiendo. Cada uno de esos episodios, eso fue en 1971, cada uno de esos episodios va generando mayor inestabilidad sin duda alguna. 1971, fue recién, ¿o no? Hace 50 años, recién Pakistán resolvió sus fronteras. La última vez que resolvió fronteras, porque todavía quiero resolver las de Cachemira. Y eso está pendiente. ¿Cómo podemos pedirle a una nación que tiene todos estos ruidos, por decirlo de alguna manera, que alcance el orden? Una nación que partió con 90 millones de habitantes, en 1947 cuando se forjó y que hoy día ya van 230 millones de habitantes. ¿Cómo le pedimos a una nación que logre consolidarse con esas complejidades? Entonces, políticamente hablando, no logra finalmente consolidar una estructura estable. algo en estos años 70 consigue. Una reforma que lidera un personaje que nos va a interesar mucho. Halibut, el padre de nuestra Benazir. Él logra dar un pequeño puntapié inicial a forjar cierta estabilidad. ¿Cómo? Estructurando constitucionalmente una nación parlamentaria en la cual quien gobernaría sería un primer ministro. ¿Por qué establece este cambio? Él no llega como primer ministro, él hace la reforma mientras está gobernando. ¿Por qué termina concluyendo que este cambio puede ser quizás favorable? Y de hecho es un cambio que permanece. Todavía quienes gobiernan en Pakistán son los primeros ministros. Es un cambio que propone porque ser una república parlamentaria donde gobierna un primer ministro indica que la autoridad no es elegida directamente como hacemos nosotros. No hay un voto directo para elegir a la autoridad central en el caso de nosotros un presidente sino que lo que se hace ahí son elecciones parlamentarias. Se escogen los escaños de una asamblea general. El partido político que obtenga más votación podrá escoger a quien gobierne. Ese tipo de sistema que está vigente hasta el día de hoy y en muchas naciones incluso las más poderosas del mundo tiene la lógica de suponer que como gobiernan las mayorías políticas elegidas democráticamente se permite mayor estabilidad a la hora de gobernar porque gobierna con mayorías y por eso muchas naciones al día de hoy escogen este sistema parlamentario. Desde esa perspectiva en los años 70 efectivamente se conforma la reforma que establecerá para Pakistán el gobierno de estos primeros ministros a través de elecciones democráticas. El padre de Benazir Butoh consigue dicha reforma establece este nuevo sistema de gobierno y de alguna manera consolida cierta estabilidad que generosamente voy a decir se mantiene hasta el día de hoy. Pero digo generosamente porque él mismo fue derrocado con un golpe de Estado militar. O sea tampoco él pudo dar la suficiente estabilidad como para continuar dicho proceso. No solo fue derrocado fue condenado a la horca y en ese contexto termina constituyendo una figura política clave para Pakistán. Él y ya luego su hija la heredera Benazir Butoh nuestro personaje del día de hoy. Benazir Butoh llega a constituir lo que finalmente es una especie como de clan dinástico político pakistaní es una tradición de la de su padre ella como heredera veremos después su marido hasta su hijo en la actualidad es una especie de clan político así como cuando recorremos la historia de la India que ocurrió en términos paralelos el clan político es el de los Neru en este caso es de los Butoh y en ese escenario entonces ella recorre una carrera política de la mano de lo que su padre había hecho ella en realidad mientras su padre gobernaba y hacía estas reformas ella estaba estudiando en el extranjero ella había hecho un desarrollo universitario en Estados Unidos y en Reino Unido ella estuvo en Oxford ella estuvo en Harvard ella estudió ciencias políticas ella estudió derecho internacional ella hizo una carrera desde el exterior con el interés sin duda alguna de influenciar en la política local nacional estudia entonces en el extranjero y a su regreso va a encontrarse con este escenario político en el que el padre es derrocado y finalmente condenado a la muerte entonces el desarrollo de ella como figura pasa por el hecho de constituir esta especie como les digo de clan político piensen que en su propia biografía su familia su abuelo musulmán claro recuerden que estamos hablando de un Pakistán mayoritariamente musulmán su abuelo musulmán en realidad era originario de los territorios que después quedaron en la India entonces ya su abuelo junto a su padre tuvieron que trasladarse porque habían quedado en el país equivocado y eso fue marcando la identidad de esta familia el desarraigarse de esas tierras ancestrales y tradicionales a las que siempre habían pertenecido y que ahora eran parte del país vecino constituyendo entonces forjando entonces en esta familia un interés nacional por defender la identidad nacional y ahí es donde el padre Benazir Buto en una carrera política intenta entonces de alguna manera estructurar un lineamiento democrático cuestión que Pakistán no había logrado hasta ese minuto y que ya vemos que con su interrocamiento tampoco logró consolidar ahora en aquel contexto efectivamente lo que terminó fundando el padre que es el Partido Popular de Pakistán PPP él lo funda con este interés de democratizar y con una lógica social demócrata completamente democrática social demócrata me refiero a centro izquierda apelando a la idea de que serían elecciones democráticas las que de ahí en adelante escogerían según sus mayorías a las siguientes autoridades ella entra en este escenario en el que el padre es derrocado en el que el padre es juzgado y finalmente en el que el padre es condenado ella vive de hecho bajo arresto domiciliario luego de su regreso de Oxford Harvard porque es parte del clan político porque su padre está siendo juzgado bueno finalmente su padre fue condenado cinco años y medio estuvo ella bajo arresto en todo este proceso entonces obviamente se convierte en una figura emblemática y no solo en una figura emblemática de la defensa de la democracia de la defensa del liderazgo de la oposición por ejemplo de la época sino que además en una figura internacional ella ya había tenido contacto con ese mundo occidental ella ya era reconocida en el ámbito académico tanto en Estados Unidos como en Reino Unido por lo tanto como figura política en la mirada occidental era ensalzada para el mundo occidental que defiende la democracia lo sabrán la figura de Benazir Butoh se termina convirtiendo en una especie de bandera y eso permitirá que nuestra Benazir Butoh ya de regreso en Pakistán ya ha concluido su arresto luego de formar a una familia de casarse como pueden ver ahí tiene tres hijos un hombre y dos mujeres va consolidando un liderazgo político que finalmente le permite llegar a ganar las elecciones le permite convertirse en primera ministra claro las circunstancias en que llega al poder no son tan claras democráticas sí como Occidente ensalza y empuja pero no son tan claras lo que sí es claro es que se convierte en la primera mujer en ser primer ministro en esa nación se convierte en la primera mujer en ser líder política en todo el mundo musulmán se convierte en la primera autoridad más joven de la historia pakistaní tenía apenas 35 años se convierte en una figura emblemática al interior de Pakistán y en el mundo exterior occidental Benazir Bhutto da la vuelta al mundo entendiéndose que lo que haga o deje de hacer va a ser seguido tanto de manera local como de manera internacional y eso será lo que la lleve finalmente a convertirse en primer ministro en dos oportunidades lo que le permita de hecho democráticamente acceder al poder en 1988 va a ganar las elecciones su partido en circunstancias reitero que no están tan claras ¿por qué? porque recuerden que yo les había dicho que su padre había sido derrocado tras un golpe militar quien quedó gobernando por supuesto fue un gobierno militar ese líder militar murió en circunstancias bastante extrañas en un accidente de las que nunca se supo muy bien de las que nunca se entendió muy bien que lo que había sucedido no hay ningún antecedente que permita entender desde dónde vino el accidente a lo mejor fue solo un accidente el punto está en que tras su muerte Pakistán se permitió una vez más tener elecciones democráticas y eso permitió que el partido de ella ganara en 1988 sin duda alguna ella ya era líder desde la muerte de su padre y por tanto entonces la termina convirtiendo en esta perspectiva de liderazgo político y finalmente primera ministra intenta hacer cambios ella viene de un mundo musulmán tradicional ella intenta luego de su propia vida en la que generó un contacto con Occidente intenta un aperturismo en el rol de la mujer en los espacios que ella tenga en la sociedad pakistaní sin embargo la tradición musulmana no se lo permite rápidamente consigue opositores rápidamente los partidos religiosos políticos por ejemplo se convierten en opositores intentando por supuesto derrocarla por tanto su gobernabilidad no llega a su fin apenas gobierna dos años es derrocada se le acusa de múltiples cosas reales o no vienen miles de acusaciones para sacarla del poder y en realidad esa va a ser una práctica que Pakistán comience a tener desde entonces y hasta hoy día ya les decía que el año pasado pasó lo mismo el primer ministro fue acusado de múltiples circunstancias que todavía no son probadas pero lo sacaron no logró completar el poder ella tampoco logra volver a las elecciones siguientes las vuelve a ganar el año 93 vuelve a tomar el control y tampoco logra los suficientes cambios en su propuesta política el partido es muy fuerte ya está visto gana las elecciones llega ella un líder político nacional y mundial a tomar el control de la nación y tampoco logra avanzar tampoco logra la estabilidad vienen las críticas viene la oposición fuerte viene la incapacidad de concretar los cambios en las reformas propuestas vienen un montón de acusaciones de corrupción de lavado de dinero de uso de coimas de dinero que salen a cuentas en suiza hay todo tipo de acusaciones que al día de hoy todavía no se logran resolver por lo tanto tampoco sabemos si se trata de una figura política que realmente fue acusada falsamente para sacarla del plano político o que a lo mejor sí cayó en dichas prácticas la certeza no la sabemos ahora lo que sí tenemos con claridad es que en esas circunstancias su liderazgo político tampoco permitió dar la estabilidad que Pakistán estaba buscando y en ese contexto termina su mandato en 1996 vuelve a ser juzgada vuelve a buscarse el camino para sacarla de la política se va al exilio por la cantidad de juicios que había en su contra eran tales las acusaciones que termina saliendo del país hasta que una década después el gobierno de turno que por supuesto era un gobierno militar que había llegado al poder tras un golpe de estado el gobierno de turno entregó una amnistía a la figura de Benazir Buto lo que le garantiza entonces que todos esos juicios que había pendientes ya no la iban a condenar entonces vuelve 70 días alcanzó a estar antes de que la asesinara esa es la realidad política de Pakistán esa es la inestabilidad política de Pakistán constituida en una incapacidad de poder consolidar una gobernabilidad que le dé a Pakistán la posibilidad de desarrollarse y desenvolverse vuelve a la nación hay una amnistía para que vuelva dicho gobierno militar había prometido elecciones y ella por supuesto iba ganando las encuestas fue asesinada en diciembre y las elecciones eran en enero entonces obviamente que lo que representaba Benazir Buto desde el punto de vista de este clan político en la búsqueda al menos en teoría de una democratización de una nación que consiga un desarrollo político estable lo representaba perfectamente iba ganando las encuestas sin embargo tras una de esas meetings políticos en los cuales se intenta conseguir más votos muy exitosa en Islamabad muy cerca de la capital al sur una pequeña localidad al sur de Islamabad se anima en dicho meeting sale por el techo de un auto blindado y termina siendo alcanzada por la bala de un adolescente de 15 años que incluso llevaba un chaleco suicida que hace detonar luego de dispararle a ella o sea no solo muere ella y ya luego él sino que casi 40 personas más alrededor demostrando entonces que se trata de un crimen con gran historia aquí hemos recorrido siglos de historia para entender este suceso para entender este episodio para alcanzar a comprender cómo se llega a circunstancias en las cuales autoridades y figuras políticas reconocidas fuertemente en términos nacionales e incluso internacionales terminan siendo asesinados como una causa política como una respuesta política ya recién llegada había sufrido un atentado en su contra del que había logrado escapar pero en este segundo intento ya no lo logró fue emblemático por supuesto el hecho sin duda alguna representó un gran hito en la historia pakistaní se derrumbaba la idea de la democratización de una nación que podía estabilizarse se derrumbaba la idea de una nación que podía ordenarse sino por el contrario parecía ser que ya las opciones de continuar ese proyecto del clan eran prácticamente imposibles como no los quiero dejar con esa sensación tan negativa solo les comento que las elecciones finalmente sí se desarrollaron unos meses después y su partido político sí ganó por tanto quien tomó el liderazgo y se convirtió en el siguiente primer ministro fue su marido sigue siendo un clan sigue siendo políticamente una familia de muchísima influencia en Pakistán siguen teniendo ese interés político ni bueno ni malo yo no estoy aquí diciendo como la lógica ideológica ha llevado a los butos al poder solo digo que siguen siendo reconocidos bajo ese liderazgo de hecho él se convirtió en primer ministro y su hijo mayor se convirtió en el líder del partido su hijo mayor sigue siendo el líder del partido su hijo mayor hoy es el canciller de Pakistán o sea el clan Bhutto seguirá mostrándonos en un Pakistán inestable nuevo étnicamente tribal complejo con fronteras todavía pendientes con economías que no logran disparar con crisis armamentística nuclear con su vecino con 230 millones de habitantes con alto analfabetismo y con miles de complejidades que intenta aún desenvolverse en este el subcontinente indio ese es nuestro Pakistán que hemos recorrido a la clase del día de hoy ese es el crimen con historia que hemos querido conocer el día de hoy y que nos ha dado la excusa a través de este hecho puntual de entender la identidad de una de estas naciones ubicadas en el lejano oriente y que espero tras este recorrido hoy día se pueda comprender mejor así que muchísimas gracias